Producciones El Pollo presenta... Tutoriales con el Tigre Mágico Hola, soy El Tigre Mágico y esto es Tutoriales con el Tigre Mágico Si recordáis, en el anterior videotutorial aprendimos a celebrar la Navidad Y una de las cosas que había que hacer en Navidad era comer turrón Mucho, mucho, mucho turrón Y claro, ahora que ya han acabado las Navidades Pues todo ese turrón que comisteis toca soltarlo Efectivamente, todo lo que entra por arriba luego tiene que salir por abajo Así que hoy aprenderemos a hacer caca La caca puede hacerse en muchos sitios En el suelo, en los pantalones o en una caja de arena Pero lo más recomendable es hacerlo en uno de estos Esto que veis aquí tiene muchos nombres Báter, inodoro, trono... Podéis llamarlo como queráis A mí me gusta llamarlo tigre Así que ahora el Tigre Mágico os enseñará a ir al tigre Vale, lo primero que hay que hacer es subir la tapa Y ahora, atención Atención de verdad Porque os voy a decir El consejo más importante Que se ha dicho nunca en estos tutoriales El más importante que se dirá nunca en estos tutoriales Lo más importante que oiréis en toda vuestra vida Así que escuchad bien ¿Vale? Porque esto es muy importante Atención Esta tapa Ha de estar Así Bajada Porque Si la tapa está subida Y os sentáis aquí Caeréis a un vacío infinito Y os quedaréis atrapados en un limbo eterno Durante el resto de la eternidad ¡Para siempre! Así que ya sabéis La tapa Ha de estar bajada Vale, lo primero que hay que hacer Para hacer caca Es Bajarse los pantalones Eso se hace así Esta cremallera La tiras abajo Y entonces Bajas los pantalones Ahora yo llevo dos pantalones Por motivos obvios ¿Vale? Pero se supone que vosotros Cuando hagáis esto Tendréis que llevar solo Un pantalón Y cuando os lo bajéis Entonces Ya podréis Sentaros aquí Os sentáis así Bueno En mi caso también Como yo llevo capa Pues mejor también Quitarme la capa Porque ¿Sabéis? Se puede Se puede mojar Se puede caer dentro Y mejor que no En vuestro caso No creo que llevéis capa A menos que seáis raritos como yo Pero si lleváis capa Pues eso Quitarosla también Antes de sentaros En el tigre Pues os sentáis Y Y una vez Estáis sentados Siempre antes de sentaros Aseguraros Que está esta Esta tapa Que si no ya sabéis Vacío y muerte Pues entonces Cuando ya estáis sentados Simplemente Esperáis A que salgan Todos los residuos Y cuando ya haya salido todo Pues ¿Veis esto de aquí? Este papel Pues entonces Arrancáis un trozo De este papel Y os Limpiáis Porque Cuando Los residuos salen Dejan Suciedad Y esa suciedad Es mejor Limpiarla Así que Pues os limpiáis Con esto Si no es suficiente Pues arrancáis Más papel Hasta que Estéis limpios Del todo Y entonces El papel Sucio Lo tiráis También aquí dentro Bien Y finalmente Cuando ya hayáis expulsado Todo lo que teníais Que expulsar Y os hayáis limpiado Bien Lo último que hay que hacer Es Pulsar Estos botones De aquí Si os fijáis Hay dos botones Uno grande Y uno pequeño Pues hay que pulsar El grande ¿Por qué el grande? Pues Porque lo que habéis hecho Ahora Es caca Si hubierais hecho Solo pis Pues entonces Pulsaríais El pequeño Aunque atención Porque Este va a tener Es un poco antiguo Fue construido En el año 2003 Pero los batteries Actuales Tienen otro sistema De botones Que es al revés Tienen como un botón Grande Redondo Y luego otro botón Pequeñito Así con forma de luna Y ahí es al revés El grande redondo Es para el pis Y si pulsáis El pequeño Lo que hacen Es pulsarse Los dos juntos Y es cuando Sale más agua Esto es Para que Cuando pulsáis Aquí Pues Todo lo que hayáis Hecho aquí Se va Porque si Si no pulsáis Aquí Pues entonces Todo esto Se va a quedar Ahí Y no es agradable Sabéis Que se quede Eso ahí Así que Pues eso Pulsáis los botones Y entonces El váter Soltará agua Y mágicamente La mierda Desaparecerá Y eso Ha sido todo Espero haberte ayudado Suscríbete a mi canal Y entonces Os enta Veo mi vida Pasar ante mis ojos Y es aburrida ¿Tú tampoco bajaste la tapa? Yo no bajar tapa Subtitulado por Jnkoil